Estamos de regreso a Noticiete, gracias por acompañarnos. Autoridades descubrieron y desmantelaron una casa de seguridad del barrio 18. Juan Víctor Castillo de Radio Cadena Sonora tuvo esta mañana en exclusiva esta noticia y en este momento la comparte con Noticiete. Juan Víctor, gracias por comunicarse con Noticiete para darle a conocer también esta noticia a todos los televidentes. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, Shelly. Buenas tardes a todos los televidentes de Noticiete. Un placer informar a esta hora. Es importante destacar el trabajo que realizó la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil en relación a una investigación que involucra pandilleros dedicados al tema de la extorsión y el sicariato. Según la información básica conocida por parte de autoridades de la Policía Nacional Civil, logran identificar guaridas, casas de seguridad donde planifican pandilleros, ejecutar crímenes y también las extorsiones. Junto al Ministerio Público, logran ingresar a tres residencias. El primer inmueble, 20 avenida, frente al numeral 1356, Colonia Limón, zona 18, capturan a Félix Aníbal Ordóñez, conocido con el alias de Chori, de 41 años de edad, señalado por el delito de extorsión. Según se sabe, por parte de las autoridades, en la segunda casa de la avenida C1511, siempre en la misma colonia, se captura a Kimberly Roxana Rosales Barrio, de 25 años, alias Laquín. La mujer, según los datos de la Policía Nacional Civil, es la tesorera de la clica, solo raperos, la SR del barrio 18. En el inmueble, se localizaron varias bolsas conteniendo hierba seca, denominada marihuana, 20 municiones, calibre 5.56, y en la 31 avenida, casas 1714, Santa Elena 3, zona 18, se confirma la captura de Cristian Omar Marroquín Girón, de 38 años, también señalado por el delito de extorsión y supuesto sicario. Las fuerzas de seguridad comentaron que dentro de los inmuebles se recolectó información importante que fortalecerá el medio de investigación y determinará más viviendas que utilizan los pandilleros en zona 18 de la capital, como El Paraíso, como reducto para ocultar armas de fuego, reclutar a menores e incluso esconder dinero producto de la extorsión. Y para las fuerzas de seguridad, identifican a los pandilleros, a los líderes de los grupos criminales, y en este caso como Kimberly, alias Kim, quien es la tesorera de un grupo criminal y quien tiene mucha relación con un líder que se encuentra detenido en la casa del Infernito, Eli. Muchísimas gracias, Juan Víctor. Entonces, fueron tres viviendas las que allanaron, de las cuales, pues en todas encontraron pruebas y también personas capturadas. ¿Cuál es el total de las personas capturadas? Son tres personas detenidas, Eli, Cristian Omar Marroquín Girón, de 38 años, Kimberly, Rosana Rosales, barrio de 25, alias Kim, la tesorera que te menciono, de la clica solo, raperos del barrio 18, y Félix Aníbal Ordóñez, conocido con el alias de Chori. Estas personas se encargaban de entregar teléfonos celulares a tenderos e incluso a transportistas en la zona 18 de la capital. Y si es que las víctimas se negaban a cancelar esta solicitud de los pandilleros, eran constantemente acechados por el grupo criminal y en varias ocasiones las autoridades no descartan la participación de quien estamos viendo en pantalla, el Chori, y también esta persona detenida, identificada como Cristian Omar Marroquín en algún tema de crimen que se haya procesado durante los últimos días por parte del Ministerio Público en la zona 18 y 6 de la capital donde operaba este grupo criminal, Eli. Gracias, Juan Víctor. ¿Qué procede ahora con las viviendas en estas tres casas en donde encontraron a estas personas? Quedan clausuradas al momento por orden del Ministerio Público y las autoridades han argumentado que estas residencias aparentemente eran alquiladas por integrantes del grupo criminal como casas de seguridad donde ocultaban armas de fuego, dinero, producto de la extorsión, en este caso municiones, en la vivienda que alquilaba alias Kim se ocultaron municiones y también las autoridades manifestaron que en breza oportunidades se manejó información de inteligencia que líderes de clicas operativas de la organización criminal del barrio 18 llegaban a estas viviendas en horas de la noche para braguar temas delictivos, pero es investigación que aún se mantiene por parte de las autoridades quienes en horas de la mañana lograron dar un fuerte golpe a la organización criminal denominada Barrio 18 con estas tres importantes capturas. Gracias Juan Víctor por esta importante información, por compartirnos esta noticia que la tuviste en exclusiva esta mañana y a partir de este momento pues ya la dimos a conocer en Noticiete, el noticiero de Guatemala. Con muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias.